¡Upa, upa! La cumbia tiene sentido si la bailas acompañado La cumbia tiene sentido si la bailas acompañado Si tú la bailas solito, si tú la bailas solito Debes terminar cansado No hay cosa más deliciosa que bailar con una chica Así termines sudado Y si estás enamorado Echa el pie derecho atrás Que te quiero enamorar Mi chica abre los brazos Y me mueve la cintura Que me quiere conquistar Ahí el león se baila en San Luis se goza En Tlaxcala y Puebla, Hidalgo y Moreno Esta cumbia tan sabrosa Se la voy a dedicar A los Estados Unidos y al Distrito Federal Esto es el sabor de la chica mexicana ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Upa! ¡Mijer! 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 ¡ La cumbia por tradición es folclor de mi nación, la cumbia por tradición es folclor de mi nación. La bailan en Veracruz, la bailan en Monterrey, Oaxaca y en Monclova, Tijuana también Guerrero, Querétaro y el Estado de México va a bailar, esta cumbia tan sabrosa que les voy a dedicar. Allí en León se baila, en San Luis se goza, en Tlaxcala y Puebla, Hidalgo y Morelos, Esta cumbia tan sabrosa se las voy a dedicar, a los Estados Unidos y al Distrito Federal. Con el sabor de Marino Chavis y Chucho Mijer, se va, se va. Gracias. 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 Gracias.